Buenas tardes con todos. En nombre del Concitec les damos la más cordial bienvenida a la quinta mesa de la edición especial del coloquio Ciencia y Sociedad dedicada al COVID-19. Como sabemos, la problemática de la expansión fuera de control de la pandemia del coronavirus a nivel mundial y a nivel nacional ha requerido la implementación de una medida drástica de salud pública necesaria para contener la difusión del contagio en el país. Esta situación prolongada de cuarentena está generando criticidades de toda índole y requieren, por lo tanto, ser enfocadas desde las diferentes disciplinas. El día de hoy hablaremos de los aspectos de la cuarentena sobre la salud mental y las familias en este periodo de cuarentena. En tal propósito, muchos han pasado o están pasando probablemente por problemas de insomnio, ansiedad, disturbios depresivos, momentos de ira, dificultad de concentración, preocupación por la situación económica, aburrimiento, entre muchos otros que se podrían señalar. Según un estudio de investigación publicado en la revista Lancet el pasado mes de febrero, muchos de estos problemas posiblemente seguirán por meses y más allá de la duración de la cuarentena, generando, por lo tanto, situaciones de riesgo que es importante tomar en cuenta y para enfrentarlas y obviamente también para manejarlas. Por esta razón, el día de hoy el CONCITEC ha reunido a tres especialistas reconocidos para generar un debate valioso que permita identificar el estar emocional de las personas. En este sentido, vamos a dar pase al primero de nuestros distinguidos invitados. Ella es María Victoria Arevalo. María Victoria Arevalo es licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es doctora en Ciencias Sociales con mención en Psicología por la Universidad de Radboud, Nimega, Holanda. Ha realizado también estudios de posgrado en terapia conductual cognitiva en la Universidad Libre de Berlín, Alemania, y entre las condecoraciones recibidas destacan el Premio Nacional de Psicología y el diploma de honor otorgado por el Colegio de Psicólogos del Perú. Es adecuada en la UPLA y actualmente es profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora de docencia del Instituto Peruano de Terapia Conductual Cognitiva. María Victoria, usted tiene en ocasión de esta primera ronda de intervenciones un espacio de ocho minutos que empieza a partir de ahora. Gracias. Voy a a empezar mi participación pensando, pensé mucho qué es lo que iba a decir y en realidad yo creo que hay que explicar las características del evento que estamos pasando. Esta cuarentena y este virus, este coronavirus, es un evento estresante, pero quisiera explicar que un evento estresante tiene tres categorías que las vamos a entender muy bien y comprendernos a nosotros lo que estamos pasando. Primero es intempestivo. De un día para otro nos dijeron que no podíamos salir de la casa, la cuarentena. Luego es intenso porque ha cambiado nuestro ritmo y nuestra organización de vida. E incontrolable porque nosotros no podíamos hacer nada hacia esta cuarentena. Entonces, estos eventos estresantes pueden ser naturales, como nosotros los experimentamos como un terremoto o un huaico. son naturales. El coronavirus es natural, pero que tiene, que impacta en el hombre y es largo. O sea, es impredecible. No sabemos exactamente cuál va a ser su curso. Estas características de este evento estresante que es lo que generan una reacción emocional intensa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta reacción emocional intensa va a generar una serie de características en la persona. Primero voy a expresar las reacciones emocionales intensas que uno puede experimentar. Ha generado ansiedad, ha generado preocupación, ha generado inquietud, ha generado frustración y cólera en muchas tristezas. Entonces, si estas emociones son reacciones al evento estresante, también, si duran, ya pueden generar otro tipo de problemas de salud mental. O desórdenes de ansiedad o depresión. Y eso ya puede agravar la salud mental. Entonces, yo lo que quería plantear es de que este evento estresante ha generado cambios en la persona. En las personas, perdón. Y claro que generan cambios. No vamos a salir de casa. Hay cambios en las rutinas porque no vamos a organizar nuestra vida como se venía generando un día antes de la cuarentena. Han generado cambios en la organización de la familia que tenían que dar respuesta a esta situación. Y si tienen hijos, tenían que supervisar las tareas de los hijos y ayudarlos a asistir a las clases virtuales. Y hay algo más importante, que es la necesidad de reorganizar las actividades diarias y la vida en general. Entonces, aquí viene qué es lo que se hace. Qué hago yo ante esta situación. Y todos nosotros hemos tenido que reflexionar sobre cómo me adapto a esta situación. Y aquí vienen los patrones de respuesta. Si es que yo hago un patrón de respuesta que me genera que yo puedo enfrentar esta situación, esto va a generar alivio. Y va a generar que yo pueda seguir viviendo, no sin dificultad, pero dando respuestas que me ayuden a adaptarme a mi vida diaria y a la vida en general. Por ejemplo, había que reorganizar el tiempo de levantarse, de hacer actividades en casa, había que reorganizar la economía. Y aquí hay una situación difícil porque es o dejo de comprar muchas cosas o no voy a tener dinero para comprar. Y cómo voy a generar este tipo de respuesta ante mi familia y ante mi vida. Y las respuestas pueden ser o adaptadas a la situación, que quiere decir que yo puedo pensar, bueno, ¿qué hago? Reorganizo mi economía, me reinvento cosas, hemos visto que las personas se han reinventado en negocios y es una solución para seguir generando dinero y poder seguir viviendo. Si no tengo dinero, tengo que ver cómo hago, y esta ha sido una situación muy difícil en nuestra población y lo hemos visto, porque hay que comer, de todas maneras hay que comer. Entonces, esta parte de hacer cosas para poder solucionar y seguir viviendo, es una solución, vamos a decir, adaptada. La otra respuesta que puede haber es solamente dirigida a la emoción. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo pastillas, esto que alivia momentáneamente, pero no es efectivo. Frente a la solución, frente a la solución a la solución, hay algo que no he dicho y que es importante que diga, que es la cólera y puede generar el maltrato dentro de la familia. Los padres se desesperan y pueden gritar, castigar a los hijos, las parejas se desesperan y pueden generar muchas discusiones y también maltrato en las parejas, que esto es lo que se ha incrementado. Un minuto, María Victoria. Mucho. Ok. Entonces, resumiendo, el evento estresante genera cambios y las personas tienen que generar respuestas a esos cambios, o adaptadas o no adaptadas. Como hemos visto que a veces no se ha aceptado la cuarentena, se ha salido y eso es desadaptado, no aceptar reglas a la situación. Ok, gracias. Gracias, María Victoria. Ya usted ha tocado una serie de temas que estoy seguro que también Alfredo y Romy retomarán en sus intervenciones. Bueno, damos paso entonces al segundo invitado de la mesa de hoy. Él es Alfredo Saavedra, magíster y doctor en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ejerce los cargos de secretario general de la Asociación Peruana de Adiccionología. Es vicepresidente de la Asociación de Profesionales Peruanos del Estudio del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Y director ejecutivo del Centro de Déficit de Atención y Memoria, SEDAM. Ex-catedrático de posgrado en adicciones a nivel nacional e internacional en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, CICAD-OEA. Actualmente es médico asistente del hospital Víctor Larco Herrera y profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Alfredo, al igual que para la intervención de María Victoria, usted también dispone de ocho minutos que empiezan a partir de ahora. Gracias. Yo básicamente empiezo mi disertación con el análisis de cómo estamos en relación al coronavirus. En este momento estamos cien mil básicamente en el Perú afectados y yo quiero hacer un análisis de la inversa. Hacemos el análisis de los infectados, pero tenemos que hacer análisis de los sanos. De aquí hasta fin de año probablemente lleguemos a trescientos mil infectados. El próximo año, si seguimos así, probablemente alcanzaremos cuatrocientos mil infectados. Esto implica que en dos años más o menos no llegamos ni al millón. En Lima, ¿cuántos somos? En Lima somos diez millones. Es decir que nueve millones vamos a estar sin infección. Es decir que esta situación de la cuarentena es nuestro entrenamiento. ¿Para qué? Para tener todas las medidas de cuidado y autocontrol hacia adelante. Entonces es el primer elemento que tenemos que tener bien claro para evitar, digamos, caer en situaciones, digamos, de distorsión. Lo segundo, específicamente, ¿qué cosa traemos antes del COVID? Aquí tenemos tres elementos. Por un lado, violencia doméstica, sesenta y tres por ciento, básicamente, a nivel del Perú. Treinta por ciento de violencia física, cincuenta y ocho por ciento de violencia, básicamente, psicológica. Serios problemas con feminicidio. Empezamos en el dos mil nueve con sesenta y cuatro y ahora estamos en trescientos cuatro. Y el otro problema grave que traemos también como antesala es problemas de alcohol. Ocho a diez por ciento de la población con problemas graves de alcohol. Un millón de peruanos. Dieciséis a veintiuno por ciento con problemas graves, digamos, de problemas de consumos excesivos, básicamente, dos millones. En total son tres millones de peruanos con problemas de abuso de alcohol y problemas de licor grave. Esto implica ocho a diez millones de personas que están enfrentando el problema de esta naturaleza. Entonces, cuando vemos todos los estudios que se han hecho en los últimos diez años en cuanto a el problema de salud mental, antes de COVID, treinta por ciento de la población tiene un problema de esta naturaleza, es decir, uno de cada tres, desde niños hasta el adulto mayor. Y esto, el otro elemento que se sabe es que más o menos tenemos una, solamente se tratan entre el sesenta y setenta por ciento de la población, el resto no se trata, ¿no? Entonces, tenemos un vacío, una brecha muy alta. El otro aspecto importante a tener en cuenta es que nuestros hospitales, Hospital La Cuerrera, Hospital Instituto Nacional de Salud Mental y Hospital, básicamente, Valdizán, tienen su fortaleza, son las consultas externas, son ciento cincuenta mil a ciento sesenta mil consultas anuales. De estas, diez mil son básicamente niños adolescentes y específicamente son cerca de once mil o quince mil atenciones de emergencia. En este momento, toda la consulta externa está paralizada. Mucho cuidado porque realmente nos va a venir la ola de lo que no estamos tratando y es urgente hacer un cambio ahí. ¿Qué perfil tenemos en todos nuestros hospitales? En adultos, problemas de depresión crónica, ansiedad crónica, problemas de uso de sustancias y problemas psicóticos. Cuando vemos los hospitalizados, más o menos entre cincuenta y sesenta por ciento son pacientes psicóticos, esquizofrena y trastorno bipolar. En niños, específicamente, lo que vamos a encontrar es serios problemas de conducta, problemas de atención y problemas de depresión y problemas del espectro autista. Entonces, específicamente, ahora, cuando vemos cómo está la realidad de la salud mental según los estersores, según el COVID, en este momento tenemos dos indicadores fuertes. La encuesta Dipsos, que se hizo en mayo de este año, ¿qué nos dice? Opciones, cómo describe su situación en este momento. Cuarenta y un por ciento, me he quedado sin trabajo, no estoy percibiendo ingresos. Solamente el trece por ciento nomás está con teletrabajo. El otro dato fuerte, sesenta y cinco por ciento, reducción de ingresos económicos, cincuenta por ciento, temor al contagio, y serios problemas, básicamente, fíjense, problemas relacionados al COVID en sí, específicamente en la parte, 10 por ciento, problemas emocionales en el hogar, 10 a 13 por ciento, y problemas básicamente vinculados a otro problema de salud, trece por ciento. De tal manera que estamos entendiendo fuertemente los problemas serios. El otro problema es el estudio que hizo el INEI, también en mayo, publicado actualmente, revela que el treinta por ciento de la población casi todos los días o todos los días tiene ansiedad significativa. El cuarenta y ocho por ciento, algunos días. Este treinta por ciento es que tenemos que cuidar, como bien decía la doctora Arevalo, de que nos puedan devenir en problemas serios. El otro problema es que el catorce por ciento de la población, en el mismo estudio del INEI, en mayo, decía que básicamente hacía serios problemas con poco interés para hacer las cosas. De tal manera que esto es lo que tenemos ahorita, básicamente en términos, digamos, de la realidad, específicamente en el COVID. Ahora, la cuarentena, ¿qué nos está sirviendo? La cuarentena nos ha servido, básicamente, para, digamos, ubicarnos y tener todas las medidas adecuadas para enfrentar específicamente lo que se nos viene, es decir, cómo vamos a manejar el estrés. Por un lado, estamos, la rutina que hemos tenido que generar cada uno, dos elementos importantes que hay que meterle en esta rutina, actividad física, en lo que es aspectos de meditación, aspectos de relajación, porque esto tenemos para rato. Segundo, cuidar nuestras emociones. Nuestras emociones, fundamentalmente, son las esenciales, porque si no hay emoción adecuada, no vamos a funcionar. Tercero, limitar lo que es la información negativa. Hay mucha distorsión. Cuarto, los aspectos espirituales. El rezar, el tener estos aspectos que nos van a ayudar a enfrentar mejor una situación tan adversa. Esa es la parte social. Específicamente, lo social tenemos que seguir, ahondarnos con medios, este, adecuados para poder interactuar. Y finalmente, la parte evolutiva. Todos vamos a tener que evolucionar. Y vamos a tener que evolucionar en términos de qué? En términos, básicamente, de que vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. Los negocios van a cambiar, los colegios van a cambiar, y todos vamos a tener que crecer. Es el momento de aprovechar esta situación para crecer en los aspectos, básicamente, de salud emocional. Entonces, ahora, con respecto, básicamente, a la parte específicamente de estrés. Fundamentalmente, yo voy específicamente a lo que es la famosa curva de Jers-Dodson de estrés. La curva es una onda, básicamente, una campana, y la campana se divide en dos elementos. Entonces, el primer elemento de la izquierda es el estrés normal. Todos tenemos, necesitamos un poco de estrés para funcionar. Pero cuando el estrés empieza a presionar demasiado, llega un momento que ya, ya el cuerpo no da, y empezamos con fatiga, cansancio, problemas emocionales. Y dos problemas vamos a tener si estamos sobreestresados. Problemas médicos y problemas mentales. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? Más en la curva de la izquierda. O sea, con la finalidad de cuidar de que no nos vayamos a sobreestresar por esta situación. De otro lado, ya cuando vemos específicamente qué condiciones particularmente se han encontrado con el COVID específicamente, tenemos trastornos de ansiedad leve a moderados y trastornos depresivos leve a moderados. ¿En qué rango? Treinta a cuarenta por ciento. Más en mujeres que en hombres. Pero cuando vemos ya los cuadros más serios, trastornos de ansiedad severos y trastornos depresivos severos, más o menos están entre tres al siete por ciento. Ahí es donde tenemos que cuidar porque son los casos más delicados. Los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño básicamente están entre el veintiocho y treinta por ciento. Y mucho cuidado porque realmente el problema de sueño COVID ha generado mucha presión. Estamos de un cuarto a otro y evidentemente la sobrecarga y los malos hábitos de higiene del sueño han generado cero problemas de sueño. Entonces, aun cuando la persona antes no tenía problemas de sueño, uno de cada tres tiene problemas de sueño. Y eso es lo que hemos empezado a atender muchos de los pacientes que vemos. El cuarto grupo vinculado directamente al COVID es estrés postraumático. Esto. ¿Qué población es la más afectada por encima de treinta? Los que están en primera línea. Y ahí tenemos que tener cuidado. Primera línea, básicamente, agentes de salud, todo lo que es médicos, enfermeras, técnicos, donde más cuidado tenemos que tener por el tema de falta de bioseguridad, el tema que los pacientes no pueden venir y los cuidados que tenemos que tener. Y evidentemente, finalmente, están todos los elementos básicamente heredados, como decía anteriormente, que se pueden descompensar producto del asunto. Gracias, Alfredo. Sí, evidentemente. Sí, gracias, gracias, Alfredo. Tendremos más oportunidades para intervenir. La dimensión de la problemática creo que ha quedado bastante clara con los datos que usted ha mencionado. Tengo por ahí una consulta, pero por favor, para más adelante, si las atenciones de salud mental entran en aquellas categorías que, de acuerdo, digamos, a la comunicación de hoy del presidente Vizcarra, van a ser posibles a partir de la próxima semana. Pero lo retomamos, por favor, más adelante. Damos ahora espacio de participación a la tercera invitada del coloquio de hoy en la tarde. Ella es Romy Elías, licenciada en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en Psicología Conductual Cognitiva por el Instituto Peruano de Terapia Conductual Cognitiva y PETEC y en Psicopedagogía por la Universidad Andrés Bello de Chile. Es cofundadora y directora del Nido Pasito a Paso, pionero en realizar educación inclusiva de niños con habilidades especiales. Finalmente, tiene más de 30 años de experiencia atendiendo población infantil y adolescente, tanto en el ámbito educacional como en el ámbito de la psicología clínica, así como amplia experiencia en psicoeducación sobre estilos de crianza para padres de familia. Bien, dejamos ahora la palabra a Romy, quien tiene, al igual que los demás participantes, un espacio de ocho minutos en esta primera intervención. Perfecto, buenas tardes. Yo quiero centrar mi intervención en los impactos en la población más vulnerable considerada infantil y adolescente, ¿de acuerdo? Primero, enmarcar una situación. Es que el principal desafío que nos presenta la cuarentena en este instante es poder reconocer a través de los adultos, que son los padres o cuidadores que están acompañando a esta población infantil y adolescente, poder reconocer, no necesariamente trastornos de todas maneras, pero sí diferentes estados de ánimo que este grupo difícil está pasando. Como dijo la doctora Arevalo, de buenas a primeras, las reglas cambiaron completamente, ¿no? De buenas a primeras vino el aislamiento, o sea, si estamos hablando del 15 de marzo, vino el aislamiento, un cambio de rutinas totales en casa, ¿no? Donde los padres están ahora en casa, donde los padres están siendo vigilantes permanentemente, donde los chicos están haciendo educación en línea, ¿no? Y donde hay un incremento posiblemente de responsabilidades para chicos y para adolescentes que están generando muchísima presión. Quisiera que nos enmarquemos un poco en una situación. Si nosotros miramos que, según datos que tenemos, el 7% de la población vive en hacinamiento, que eso significa hacinamiento, que es un espacio muy pequeño con mucha gente, pónganse a pensar de ahí para adelante, o sea, hacia arriba, cómo viven los demás niños y, sobre todo, qué es lo que los padres o cuidadores están mirando. Entonces, ¿qué sienten los niños? Al igual que los padres. Ansiedad, depresión, una serie de cosas. Pero lo podemos mirar desde este punto de vista. Hay desconcierto, hay incertidumbre, hay miedo, hay temor, hay confusión, hay falta de atención de los padres a pesar de estar presentes. Hay abandono, nuevamente, a pesar de estar presentes porque están haciendo trabajo de oficina. Los padres están estresados, los cuidadores o padres están estresados. Y el ambiente familiar, por lo tanto, y ese es el impacto más importante que tenemos que manejar a largo plazo, es el ambiente hostil que se ha empezado a generar si ya no se generaba antes, ¿no? Entonces, quisiera hablar de un primer elemento, de un primer, digamos, estado de ánimo, que es la ansiedad. Así como han hablado los doctores anteriores sobre la ansiedad en adultos, en niños también empieza a aparecer la ansiedad. La ansiedad es una preocupación o un miedo excesivo a diferentes eventos. ¿Qué pasa actualmente con el coronavirus? La situación que estamos viviendo, que los niños empiezan a decir esto nunca va a terminar, esto es el fin del mundo, todos vamos a enfermarnos, mis abuelitos se van a morir. Entonces, empiezan a sentir toda una serie de situaciones a los cuales ni siquiera tenían la menor idea que iban a poder suceder. Eso hace que estén hiperalertas, hiperalertas a cualquier estímulo que podría significar un problema. Que, por otro lado, padres o cuidadores, de alguna manera, por la manera como están manejando la situación en casa, se los refuerzan y hacen pensar de que lo que ellos están creyendo es correcto. Entonces, la ansiedad en los niños empieza a aumentar. ¿Qué otro indicador podemos ver en los niños actualmente o en adolescentes? Si antes, si bien es cierto, había miedos, ahora los miedos se han incrementado. Miedos a la oscuridad, miedos a estar solos, pero por sobre todo, importante, el miedo a fallar y a ser violentado por alguno de sus cuidadores o padres. Entonces, eso hace que surjan también otro tipo de situaciones, como por ejemplo estallidos de llanto. Estallidos de llanto, donde los niños pequeños no saben qué sienten, no hablan mucho y por lo tanto no saben qué pasa. Pero son más o igual de problemáticos en niños más grandes, porque no saben reconocer la emoción, y al no saber reconocer la emoción, no saben explicarse, y al no saber explicarse, crece la hostilidad en casa y posiblemente la violencia familiar. Hay una mayor inquietud física, definitivamente, los niños están mucho más movidos, muchos de ellos se están somatizando, niños y adolescentes, quiero decir, dolor de cabeza, dolor de barriga, y estamos frente a una situación donde posiblemente, sumado a esto, aparezca un grado de impulsividad. Grado de impulsividad, donde niños y adolescentes están siendo ellos agresivos verbalmente con sus padres o cuidadores. Entonces, de pronto escuchamos niños diciendo, lárgate, te odio, no te quiero, vete de acá, pero simplemente lo que están demostrando es su descontento. El gran problema es que el adulto que lo acompaña no está pudiendo ser un contenedor especial, emocional, para poder manejar la situación. Y esto es lo que la cuarentena nos está sometiendo. Entonces, los chicos se sienten mucho más criticados. Hay aparición de tics, probablemente, y posiblemente, si estábamos frente al caso de algún niño o adolescente que ya tenía un trastorno obsesivo compulsivo, estos, justamente por la elevación de la ansiedad, se va a elevar también. Entonces, todo esto, muchas veces, lo que genera, nuevamente vuelvo a decir, es que los padres o cuidadores no sean esos agentes principales de cambio, sino al contrario, aumenten hostilidad. ¿Qué puede pasar con el tema de la depresión? Y acá hay que hacer una gran diferencia. En los niños puede haber tristeza, que no necesariamente es depresión. La tristeza puede ser a cualquier evento que haga que por un tiempo, por ejemplo, se le malogró el juguete, o en un adolescente se le malogró el PlayStation, o, por ejemplo, de pronto sabe que no puede ver a los abuelos. Eso es tristeza. Cuando un niño realmente entra en depresión, estamos viendo a un niño que permanece haciendo falta de placer frente a cualquier actividad que antes le era significativa. Esto, muchas veces, no es entendida por los padres. Muchas veces están acompañados, o por lo general están acompañados de pensamientos pesimistas, como por ejemplo, esto es lo peor que me ha podido pasar, o nadie me quiere, o todo está muy mal y nunca va a pasar. Entonces empiezan, no solo la ansiedad, sino empiezan a sentir demasiada sensación de hostilidad y no sentirse comprendidos. Hay desesperanza definitivamente, no quieren hacer cosas que antes hacían y les divertían, ¿no? Y, por sobre todo, hay irritación. ¿Por qué? Sobre todo en los adolescentes. Se sienten inútiles, se sienten vulnerables. Y aquí empieza un espacio importante que hay que entender. A los adolescentes se les ha cortado la vida social. Al cortarse la vida social, ha dejado todo aquello que era divertido afuera en la cama. Un minuto, por favor. Entonces, al estar irritado, al estar molesto, empieza a sentirse mal. Es importante también hablar un poco del deposicionismo, que sencillamente es la sensación del niño o el adolescente de no querer obedecer, de estar confundido frente a las reglas, de generar discusión, de tener palabras oeses, y donde nuevamente, el gran riesgo y el gran impacto en el cual estamos, en el cual es nuestro objetivo de manejo, es cómo hacer para que las familias sean quienes puedan, de alguna manera, y luego la escuela, sean quienes puedan ayudar a bajar estos niveles y se puedan sentir mejor. Porque esto, como ustedes bien saben, y como ha sido dicho, tiene para rato, y por lo tanto, el riesgo que se está dando ahora en el estado emocional es un riesgo que va a seguir, pero necesitamos que esto se maneje de una manera positiva y se maneje de una manera bastante, no terapeutica, sino bastante sistemática. Gracias. Gracias, Romy. Hemos terminado la primera ronda de intervenciones. Antes de pasar a la segunda, quería recordarles que, como en las demás ocasiones en las que hemos hecho coloquio en esta modalidad, en esta semana, el público que nos está siguiendo tiene la posibilidad de dejarnos comentarios, preguntas, que nosotros vamos a estar recogiendo, y en unos instantes pasaremos también a este espacio de preguntas. Entonces, por favor, no dejen de comentar, de preguntar en las chats, y más adelante trasladamos las preguntas. Bien, pasamos ahora a la segunda ronda de intervenciones. La dinámica es cinco minutos a disposición de cada uno de ustedes, que podrán aprovechar para profundizar algún aspecto que ya han tocado en su primera intervención, o si lo prefieren tocar algunos otros de su interés o que hayan escuchado en las intervenciones de los demás integrantes de la mesa. Seguimos el mismo esquema de la primera ronda y por lo tanto le dejamos la palabra a María Victoria. Cinco minutos, por favor. Algunas cosas que son muy importantes para poder completar lo que quise expresar en la primera parte. ¿Qué pasa? Esta situación genera un estado de incertidumbre porque no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo voy a reorganizar mi vida y eso genera dos patrones. Pero yo quiero ahora señalar el patrón adaptado porque no todos se enferman, no todos consumen más alcohol, hay un problema de adicciones severo en el país antes de la cuarentena y eso sí podría haber generado más consumo de alcohol. En la población que no es adicta puede haber generado algo más. Las estadísticas lo dirán porque todavía no nos vemos. Hay muchas adaptadas en esta situación difícil porque tenemos que comprendernos todos que es una situación difícil. entonces en esta situación difícil me encantaría investigar lo que las personas han hecho para no enfermar. Hemos enfatizado lo que puede producir el estrés pero también hay familias sanas, personas sanas. Dentro de mi experiencia que es muy chiquita pero me refiero a las personas que acuden a mí a consulta yo he visto algo que es muy importante o he generado que es que vean lo positivo que hay en esta situación porque no hay hay positivo entonces les planteo que pueden generar respuestas que antes no tenían o características de la familia que antes no tenían. Yo les dije tomen desayuno juntos. Esta situación les da la posibilidad de tomar desayuno juntos. dos panes un pan té leche no importa pero está la familia junta y eso es un privilegio en esta situación en la cual muchas veces cada uno toma los alimentos a su hora a diferente hora perdón. Luego ver qué es lo que las personas sanas las familias sanas han hecho han organizado sus actividades se han repartido las tareas en la casa y han hecho que todos cumplan una actividad y eso es positivo y genera menos problemas. Entonces mi intervención iba también a dar ciertas estrategias que puedan reducir la incertidumbre poniendo el conocimiento que no está en nuestras manos y este virus va a permanecer de por vida dicen y va a disminuir pero vamos a vivir con él. Entonces ¿cómo hacemos para vivir lo más tranquilamente posible en esta situación y que no perturbe la familia ni la vida social? Pero la familia sobre todo la convivencia y eso sí es los aspectos positivos que pueden ver en sus hijos y yo creo que los padres tienen que ver que sus hijos responden a la situación que antes no veían esos comportamientos adaptados y a mí me parece que es un privilegio ver que nuestro hijo hace cosas para no generar más problemas o para solucionar problemas y luego ver que sí se puede aliviar la emoción termino en 30 segundos la ansiedad es muy destructiva si yo me doy cuenta que recupero tranquilidad es algo muy positivo es un autorreconocimiento de que estoy viviendo más tranquila y eso evita algún desorden de ansiedad que pueda venir que no digo que no vengan pero hay que tratar de evitar de hacer una prevención para que la salud mental no se quiebre eso es lo que yo quería agregar ya terminé ¿no? Gracias María Victoria sí vamos a tener aún un espacio también de preguntas para seguir tocando temas que ya se vienen conversando le damos ahora la palabra a Alfredo Saavedra para sus siguientes cinco minutos de intervención sí mucho gusto bueno lo primero que yo quisiera destacar y complementar era tenemos dos poblaciones a intervenir una población de personas que no han tenido problemas y empiezan a tener problemas a partir de aquello por el estrés y otro grupo que es un grupo muy fuerte como les decía el grupo que ya viene con problemas crónicos ya dentro de todos dentro de los dos grupos las medidas de autocuidado son fundamentales acá las medidas de autocuidado en términos de bajar el estrés llevar medidas que nos puedan permitir sobrevivir mejor esta situación como bien dice Victoria en relación Vicky en relación a este asunto y acá el apoyo básicamente psicológico tanto de las fuentes directas emocionales de la familia como las fuentes de profesionales van a ayudar a que nosotros atenuemos básicamente este asunto lo segundo a destacar es en las situaciones básicamente de cuadros crónicos estamos hablando de aquellas personas con depresión ansiedad drogas y problemas que ya toman medicinas por tiempo lo primero aquí es optimizar en primera instancia las terapias psicosociales y luego los tratamientos psicofarmacológicos ¿qué significa esto? antes de aumentar más pastillas aumentemos más los tratamientos psicológicos y ahí todos nuestros colegas básicamente en salud mental el grupo psicológico ustedes saben tenemos 21.000 psicólogos en el país apenas tenemos 1.080 psiquiatras entonces definitivamente primero optimizar básicamente lo psicosocial y después lo psicofarmacológico en aquellos que ya tienen problemas básicamente crónicos mucho cuidado básicamente con su prescripción con sus medicinas acá aún cuando la persona pueda estar medicada para un cuadro ansioso depresivo o de psicosis puede descompensarse debido al estrés grave que tiene entonces hay que hacer optimizaciones del tratamiento ya sea de naturaleza psicológica o de naturaleza psiquiátrica entonces mucho muy importante eso el otro aspecto a tener en cuenta es que no esperar el último momento para ir a recoger su medicina no yo tengo que tratar de no perder mi cita porque para eso si hay puntos de apoyo tercer lugar mucho cuidado dentro de la farmacopea específicamente con los benzodiazepínicos todos los panes de azepan al prazolán clonazepan mucho cuidado con eso uso a corto plazo muy bueno uso a largo plazo problemático en una situación donde hay demasiado estrés podemos fácilmente caer en las benzodiazepinas y en eso si podemos tener cuidado el otro aspecto importante que quería destacar era en cuanto a la fronte básicamente en el sector salud en el sector salud que tenemos que hacer urgente telemedicina la telemedicina tiene que entrar fuerte y aquí va un mensaje específicamente para la ministra de economía en donde hay que introducir formatos metodologías básicamente para que la telemedicina no quede solamente en la teleorientación ¿qué significa la teleorientación? yo recibo una llamada doy un apoyo de contención y ahí queda no necesitamos teleconsulta que es una consulta por vía casi como estamos en vis a vis o si no y el telemonitoreo que es el seguimiento esos dos elementos casi no hay y esto tiene que ser personal yo no puedo tener cada día que yo llamo a un terapeuta distinto no yo tengo que hacer la relación directa y evidentemente tenemos que tener cuidado con nuestros hospitales y nuestros centros no puede ser bajo ninguna circunstancia que por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Mental esté repartiendo parte de sus instalaciones para el hospital Cayetano Heredia y eso no se puede dar las atenciones tienen que darse específicamente en todos los consultorios y como los psiquiatras así como se están haciendo en algunas clínicas los psiquiatras van al consultorio y hacen telemedicina y de esa manera yo evito que los pacientes que puedan venir al hospital se puedan contagiar eso sí se puede hacer entonces eso ya se está haciendo en unas clínicas ya se han hecho una experiencia por ejemplo en centros a nivel de la Victoria y realmente si funciona si funciona entonces tenemos que ver mucha telemedicina para qué para evitar que no se nos puedan contagiar el sistema de psiquiatría comunitaria apenas en el en el Perú son 96 en Lima son 23 jamás van a poder resolver las 180 mil atenciones que no se están dando en este momento y finalmente en términos digamos de drogas tenemos los grupos de autoayuda alcohólicos anónimos narcóticos anónimos jugadores anónimos tenemos también las comunidades terapéuticas profesionalizadas que realmente están también con metodología zoom con metodología digamos de telemedicina que también están siendo terapias de grupo y son excelentes apoyos en este momento en donde no hay atención y finalmente las famosas líneas del ministerio 113 y la línea 100 que es para violencia que realmente deben ayudarnos sobremanera para la intervención en este sentido muchas gracias a usted Alfredo bien escuchemos ahora a Romy Elías para completar esta segunda ronda de intervenciones Romy cinco minutos desde ahora quería completar sobre los impactos de la cuarentena la parte educativa de los niños los niños de pronto dejaron de ir al colegio y no estuvieron nunca acostumbrados a hacer este tipo de educación si bien es cierto los niños y adolescentes estaban sentados frente a las pantallas jugando videojuegos o otro tipo de cosas que está sucediendo en este instante en este momento lo que sucede es que tienen que acostumbrarse a estar frente a una pantalla a estar atentos a estar comprendiendo a estar mirando a hacer tareas y todo eso genera muchísima presión que es lo que estamos viendo a nivel de procesos cognitivos por ejemplo y es importante saberlo porque es importante que padres y cuidadores entiendan que las cosas no están siendo fáciles para los niños y que son ellos vuelvo a repetir los agentes que pueden ayudar a neutralizar o por lo menos bajar niveles de estrés en los niños ¿qué pasa? la atención decrece porque definitivamente los niños tienen o los adolescentes tienen niveles de atención sostenida no de horas sino de cierto tiempo si la atención decrece y si ya hay anteriormente un niño con un trastorno de déficit de atención la atención va a ser peor todavía al decrecer la atención todos los procesos cognitivos empiezan también a involucrarse por lo tanto la comprensión análisis síntesis la abstracción los niveles de inferencia todo eso empieza a ponerse por debajo de lo esperado entonces cuando los niños o adolescentes tienen que rendir pruebas porque si van a haber evaluaciones y están habiendo evaluaciones obviamente si todos los procesos cognitivos están en decremento la memoria también ¿qué pasa en ese momento? en ese momento los padres exigen resultados padres o cuidadores y aquí aparece un elemento bastante importante que es la violencia psicológica y la violencia infantil quiero referirme a datos que he tenido que tengo perdón datos del ministerio público que dice que ahora en la pandemia en estos en este tiempo de la pandemia en las primeras semanas se recibieron 3.763 casos de agresiones contra la mujer eso es en general pero después veamos solo lo de los niños 7 feminicidios y 346 denuncias contra la libertad sexual ¿ok? luego en los últimos 40 días porque es la data que tengo han habido diariamente 100 denuncias tanto de niños como de adolescentes como de mujeres ¿de acuerdo? diariamente por agresión sexual o agresión psicológica estamos hablando entonces de los 40 días 4.000 denuncias esas son denuncias que se hacen no sabemos qué está pasando con esa población que no o no tiene acceso o tiene miedo o no lo hace ¿de acuerdo? entonces si nosotros lo que hacemos es mirar cuál es el impacto en la población juvenil y en la población infantil de la cuarentena definitivamente lo que tenemos que mirar también es qué hacer frente a ese impacto porque ¿quiénes son las personas que están generando en este instante básicamente hablando de esas palabras que acompañan a decrementar lo que es autoestima y lo que es autoeficacia estamos hablando de padres que a su vez también puede ser que haya violencia física que les peguen y los estén castigando entonces el niño llega a un momento o el adolescente que dice ¿qué más puedo hacer? pongo todo de mi parte y nada funciona y ese es el gran reto que tenemos ahora y de aquí en adelante cuando la cuarentena termine porque lo que tenemos que salvar es esa población que ha vivido este estrés absoluto y que está viviéndolo porque la cuarentena continúa pero que no necesariamente debe de tener finalmente tropiezos porque se pueden salvaguardar de maneras distintas con factores de protección gracias gracias Romy entonces estamos ahora listos para pasar a una siguiente etapa ya de preguntas el primer espacio de preguntas lo quisiera manejar de la siguiente manera nosotros hemos elaborado como equipo organizador una serie de preguntas voy a elegir algunas de ellas y las voy a compartir con ustedes de parte de ustedes lo que se esperaría es la respuesta a una o a todas según su criterio a lo que le voy a comentar en primer lugar la pregunta sería ¿cómo se miden las condiciones de estrés no necesariamente de violencia dentro de las familias más afectadas por la crisis? vale decir que en algunos casos ustedes ya han tocado estos puntos pero tal vez podría ser ahondar o tocar específicamente algún otro aspecto segundo lugar ¿cómo están afectando los niños las consecuencias por confinamiento es decir la escasez de espacio la falta de rutina escolar y de contacto con otros niños por ejemplo ya les adelanto que entre las preguntas que estamos recibiendo del público varias van en esta dirección también después se tiene evidencia de nuevas adicciones como consecuencia de la cuarentena por el COVID-19 y lo último porque ya lo mencionaba también Alfredo ¿cómo deberían ser manejadas las consecuencias psicológicas de este periodo de pandemia en el personal médico enfermerístico y paramédico que está siendo tan exigido y llevado al extremo en este periodo seguimos el mismo orden y por lo tanto pediría por favor a María Victoria que conteste algunas o a todas estas preguntas en un espacio por favor no mayor de cinco minutos también no se mide el estrés el estrés tiene una serie ya de síntomas ya hay escalas que uno puede evaluar o sea puede ser que hay cambios en el sueño o se quita el sueño o se duerme mucho luego hay problemas de digamos de gastritis o dolor de estómago que están ya también diagnosticados que es una reacción al estrés luego están los aspectos emocionales que puede ser o ansiedad o irritabilidad no necesariamente cólera cuando es el estrés inmediato ya la cólera viene después pero existe eso luego también está fatiga o hay aumento de apetito o baja de apetito son indicadores físicos del estrés porque el estrés afecta muchos sistemas del organismo cuando es crónico es peor pero cuando es agudo porque esto es un estrés agudo esas son las manifestaciones más frecuentes entonces si uno ve que no duerme muy bien que despierta varias veces en la noche o no tiene sueño o duerme mucho es un indicador como dije los malestares estomacales las diarreas los los cosquilleros en el estómago es otro indicador la ansiedad situacional o una inquietud permanente es otro indicador entonces esos indicadores son signos de estrés esa era una medida hay escala que se pueden que son conocidas y que se pueden evaluar digamos si es que se quiere la parte del confinamiento que es las relaciones sociales que los adultos y los hijos se ven limitados es verdad que los aparatos electrónicos un poco que alivian esto porque se comunican con los amigos los que pueden tener amigos entonces hay que ver el espacio físico donde viven estos niños si es un solo cuarto donde están todos hay una un tipo de reacción diferente porque tienen que interactuar entre ellos o se aíslan o no se aíslan sino no quieren interactuar con nadie de la familia que es un problema si es que tienen un espacio más grande van buscando los espacios dentro de la casa para poder hacer sus actividades o si tienen el celular que ahora todo el mundo tiene comunicarse con los amigos porque son hermanos de diferentes edades por ejemplo cuando hay adolescentes si han tenido ya la enamorada quieren comunicarse con la enamorada porque no la pueden visitar entonces exigen a los padres comunicarse con ella de alguna manera que les presten en el celular o si tienen ellos tienen permiso para usar si hay algo como son cinco minutos a brevio esto si hay algo de adicciones pero aquí la adicción que no se sale si estamos hablando de adolescentes por ejemplo que me estoy ocupando la edad de Romy pero es importante adicción al juego adicción al celular que existe ya es un diagnóstico esto entonces ha incrementado el uso un minuto por favor ya ha incrementado el uso del Facebook del 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 Instagram esto de todo y los juegos porque los juegos ahora se pueden esto con jugar con amigos que son virtuales pero están jugando con amigos eso sí ha aumentado también antes de la de la de esta cuarentena pero ahora ha aumentado más porque tienen que buscar con qué van a ocupar su tiempo que sea un distractor ok gracias gracias María Victoria espacio ahora a Alfredo Saavedra les rogaría que tal como lo estamos haciendo hasta ahora se respeten los tiempos porque quisiera darle mucho espacio a las preguntas del público tenemos en la audiencia también especialistas como el psicólogo Yamamoto de la Católica que ha hecho una pregunta interesante entonces nos gustaría poder llegar a compartir también esas preguntas entonces cinco minutos por favor para usted Alfredo muy bien yo básicamente claro yo me voy a centrar en tres elementos por un lado en nivel del estrés lo que interesa básicamente identificar es cuando el estrés se complica y eso sí para salud mental es importantísimo si la irritabilidad por ejemplo empieza a complicarse y empieza a llegar a los niveles en donde ya yo me peleo con todo el mundo probablemente yo me esté complicando y el estrés está ya pagándome factura de un problema de salud mental segundo si el problema de sueño empieza a ser marcado solamente tres cuatro días que yo no duerma nada puede tener graves problemas de salud mental entonces sueño es otro indicador fuerte y el tercer indicador es estrategias de afrontamiento inadecuadas por ejemplo si yo tengo estrategias de afrontamiento de enfrentar el estrés con un poco de licor o enfrentar el estrés con pastillas evidentemente ya yo estoy entrando en un problema digamos de abuso o puedo estar yo recayendo digamos en un problema que yo tenía y que realmente no se sabía entonces definitivamente conforme van avanzando vamos identificando indicadores bien claros específicamente ya la parte psicométrica muy bien la hablaba Victoria y específicamente la parte psicosomática es otro indicador muy fuerte es decir si los síntomas psicosomáticos que yo tengo presión alta migraña y este asunto empiezan a afectarse producto del estrés significa que probablemente ya el estrés es demasiado es una advertencia entonces estos indicadores también son complementos clínicos importantes a utilizar el otro aspecto específicamente en cuanto a lo que es los niveles de adicción estoy totalmente de acuerdo en términos digamos de los problemas específicamente con videojuegos los videojuegos tenemos una tasa importante pero particularmente los sistemas con alcohol y sedantes son quizás yo creo los elementos más importantes ahorita en este elemento por el tema digamos de la presión que puede haber y estas nuevas adicciones básicamente pueden ir por el tema de las conductas adictivas ya después con respecto al tema digamos de las personas específicas que están en primera línea ¿cómo enfrentar? tres elementos importantes uno bioseguridad es decir darles los utensilios adecuados para que estén ellos seguros si nosotros no le damos nada de esto podemos generar un estrés postraumático y como bien decía el decano una cosa es un médico heroico y otra cosa es un médico suicida estas cosas no se pueden permitir segundo básicamente medicación para COVID pues medicación ya no estamos como el inicio hay medicación y PACS bien claro para COVID para atenuar la progresión y tercero el apoyo emocional y el apoyo emocional ya tenemos ministerio de salud línea 113 está funcionando exclusivamente para esto y realmente apoyos básicamente para nuestros agentes en primera línea muchas gracias gracias Alfredo tiempo ahora de escuchar a Romy igual Romy si lo considera hasta 5 minutos active por favor su micro ahí está ya lo activa a ver ya se habló de cómo se miden las condiciones de estrés se miden exactamente igual lo traté en la primera parte y se miden exactamente igual que en los adultos pero qué es lo que yo quiero aquí hablar es de que esas condiciones de estrés en el caso de la población infantil y la población adolescente tienen que ser tomados realmente en cuenta los padres piensan que los niños están fingiendo que los niños son exagerados que los niños no están correspondiendo a lo que ellos están con mucho esfuerzo tratando de hacer y no están tomando en cuenta que posiblemente sí estamos frente a un posible trastorno emocional inicio o posiblemente simple y sencillamente indicadores que están que están siendo empezándose a complicar ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es lo que yo más pienso es necesitamos padres y profesores a través de la pantalla si es que se puede poder empezar a iniciar una observación una observación objetiva donde de alguna manera se pueda satisfacer o ver qué está pasando con esa persona con ese niño recuerden que las altas exigencias en este momento y la presión absoluta que se está ejerciendo sobre niños o adolescentes es muy fuerte y eso deviene entonces en un manejo de estrés o en una aparición de estrés que posiblemente antes no se hacía y muchas veces se tiende a minimizar cosa que no se debe hacer porque niños y adolescentes sienten exactamente igual como sentimos nosotros los adultos una segunda cosa importante es cómo afecta el confinamiento ya lo hemos hablado también porque hemos hablado de los posibles trastornos que pudieran aparecer o posibles indicadores de estados de ánimo decrementados yo creo que acá más importante de cómo afecta el confinamiento es qué pueden hacer los cuidadores o padres o la población en general con niños y adolescentes que están viviendo al igual que nosotros esta seria situación estas recomendaciones inicialmente o sea tienen que ver con los adultos tanto como ha hablado la doctora Arevalo como con el doctor Saavedra los adultos tienen que empezar a mirar su salud mental y mirarla de una manera distinta para poder ellos al calmarse poder generar una serie de situaciones un poco menos hostiles más calmadas sin violencia dentro de la familia de acuerdo el hecho de que los padres sean los modelos principales y los motores principales o los cuidadores para sus niños hacen que ellos estén mirando y al estar mirando ellos están absorbiendo todo lo que sucede entonces este confinamiento lo que se está volviendo es una guerra donde los niños están viendo a padres muy preocupados muy nerviosos muy asustados y donde ellos están asumiendo exactamente la misma posición lo que se necesita acá es que se bajen los contenidos yo sé que es totalmente que es muy difícil manejar la falta de trabajo la preocupación porque hacer trabajo en casa este la posible pérdida de trabajo pero también tenemos que pensar que esa población infantil y esa población juvenil no tiene por qué estar viviendo de la manera más difícil sino solventemos de alguna manera más fácil ¿no? al bajar el estrés y buscar ayuda a los adultos tenemos mecanismos tal como se han estado mirando yo estoy viendo mucho el programa que está haciendo el ministerio de aprendo en casa y me ponía a pensar que por qué no dar un espacio de tiempo posiblemente en aprendo en casa un espacio para que los padres o cuidadores puedan recibir psicoeducación porque ellos no tienen por qué saber lo que nosotros como especialistas sabemos y en esta psicoeducación poder generar una serie de cosas para bajar tanto el estrés de ellos como el estrés de ellos y ahí vienen los estilos de crianza donde tenemos que observar dependiendo de qué tipo de padres o cuidadores cada familia tiene deviene cuál es la respuesta que el niño va a tener si yo tengo un padre que todo el tiempo a una madre que todo el tiempo me está gritando que todo el tiempo me está diciendo que hago las cosas mal que no reconoce nada ¿qué está pasando con la autoestima o con la autoeficacia de ese niño? Evidentemente empieza a decrementarse estamos justo en el momento preciso de afianzar autoestima y de afianzar autoeficacia porque de esta regulación depende mucho la vida futuro si yo confío en mí y si yo me valoro de manera positiva voy a poder ser más exitosa si los niños y adolescentes crecen en un ambiente hostil donde lo único que escuchan es que todo lo hacen al revés y todo lo hacen mal producto posiblemente de la insatisfacción de sus padres de la presión de la falta de sutileza al tratarlos estamos creando una población con una autoestima y una autoeficacia absolutamente debilitada que lo único que los va a llevar a largo plazo es al fracaso o a posibles problemas de salud mental que podrían no haberse poderse generado gracias gracias Romy como era fácil de imaginarse por la calidad de sus exposiciones han llegado muchas preguntas y muchas de ellas son realmente interesantes entonces si están de acuerdo yo les voy a leer algunas tal vez una a una para responder porque así también lo está pidiendo las personas que nos escriben pero por favor siéntanse también en la libertad las otras dos personas que no cite de poder tocar este tema y comentarlo en el caso de María Victoria hay una pregunta que dice cuando hablamos de salud mental nos referimos a un estado donde podemos convivir sanamente y no necesariamente estar expuestos a trastornos mentales es así gracias por su respuesta es decir todos qué cosa es salud mental eso es lo primero que tenemos que responder porque de ahí partimos o sea si yo tengo miren voy a voy a resumir la respuesta así cuando una persona nace y tiene todo el desarrollo de vida las dos instituciones más importantes que garantizan que haya un desarrollo psicológico estable son la familia y la escuela porque esto es donde pasamos horas bueno la familia todo el tiempo pero en la escuela ocho horas diez horas ahora se va desde los dos años entonces ha crecido el número en el cual un individuo va a la escuela un ser humano va a la escuela entonces si estas dos instancias son tienen unas actitudes adecuadas no perfectas sino lo que corresponde a la situación porque aquí no hay reglas hay que ver cada familia pero si hay patrones si yo recibo afecto de mis padres si yo como padre no voy a hablar de los niños que ya habló esto Romy pero como padres yo soy adulto y yo reconozco que estoy muy irritable y puedo decir hijo discúlpame porque me me descontrolé es positivo el pedir disculpas a un hijo no es sentirse disminuido o mal pero el padre también tiene que dar modelo de que responde apropiadamente a la situación mire todos tenemos problemas eso no es una cosa que está fuera de la vida sino lo principal es cómo resolvemos los problemas y que los padres reconozcan para sí mismos que se han regulado en sus emociones por ejemplo que han hecho un comportamiento que solucionó el problema y que ellos también se feliciten a sí mismos porque han hecho las cosas adecuadamente y el efecto es positivo en la familia eso es muy importante entonces la idea es no hay cosas absolutas sino ver cada situación y ver cómo se responde ante esa situación el asunto es solucionar yo soluciono mis estados de ánimo soluciono algo práctico que tengo que hacer yo organizo mi vida de otra manera yo me relaciono con mi pareja en forma más satisfactoria que no quiere decir te hago cariñito sino conversar solucionar juntos los problemas de la casa eso es hacer salud mental en ese sentido y luego manejo a los chicos porque problemas van a haber pero cómo soluciono los problemas con ellos eso es lo importante y los padres tienen que autofelicitarse si han resuelto los problemas porque también se necesita un reconocimiento de uno mismo y de la pareja o de la familia eso es importante gracias María Victoria muy muy interesante esta parte final también hay una pregunta bueno creo específica para Alfredo Saavedra porque lo había mencionado en una parte de su intervención y la pregunta es la siguiente cuando hablan sobre el telemonitoreo ¿no creen que habría una gran diferencia en el comportamiento del paciente en una consulta virtual y una consulta presencial? Alfredo por favor su respuesta claro definitivamente no nunca va a ser lo mismo el vis a vis el tener uno a la persona pero acá ¿cuál es el tema epidemiológico? y ahí viene el COVID siempre en nuestra mente no contagiar a más personas si yo aglomero por ejemplo en mi sala espera 20 personas probablemente el riesgo que yo pueda contaminar a personas es muy alto mucho peor todavía si yo estoy hablando en un hospital o en un instituto de salud mental en donde si el volumen es muy alto retomamos por favor doctor Saavedra sí 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 por favor para que siga así básicamente en términos de la pregunta específicamente que si es adecuado no esto se va a perder parte de la relación cuando es tele telemonitoreo teleconsulta evidentemente pero como decir hipócritos hipócrates primum non no ser es decir primero no hacer daño y acá lo que tenemos que cuidar es el contacto si nosotros como les digo en un consultorio tengo varios pacientes en espera probablemente yo esté incitando el contagio si esto lo traducimos a un hospital general o un hospital psiquiátrico probablemente ahí la probabilidad de conglomeración va a ser muchísimo más alta y por ende se pueden infectar entonces de ahí que esta situación es una situación por el COVID y por eso les decía que el COVID de todas maneras nos va a generar un cambio ahora esto no significa de que todos los pacientes van a ser vistos por telemedicina aquellos por ejemplo que tengan un problema serio grave que de repente requieren hospital eso sí tienen que ir al hospital sí tienen que ser evaluados directamente y claro la ventaja que nosotros tenemos en salud mental es que no necesitamos tocar a los pacientes y sí podemos hacer básicamente la consulta altamente eficaz por esta vía y en otros escenarios mucho más desarrollados la telemedicina está funcionando hace tiempo ahora por el COVID evidentemente estamos en una situación casi que nos está forzando a esto hasta que yo estimo nos llegue la vacuna y podamos salir todos contentos gracias Alfredo nos disculpamos por algunos problemas técnicos pero ya estamos nuevamente aquí Romy voy a leer una pregunta pero ya adelanto que para más adelante me gustaría hacerle otras preguntas porque están llegando varias preguntas que van alrededor del tema del trastorno por déficit de atención y hiperactividad pero en esta oportunidad la pregunta sería la siguiente desde su perspectiva de experto en niños ¿qué opinión le merece la política de dejar salir a los niños menores de 14 años por 500 metros y por media hora? La verdad que me parece buena me parece buena y ¿por qué razón? porque los niños necesitan empezar a salir del confinamiento para empezar a darse cuenta que el mundo sigue adelante los niños están en este momento pensando y adolescentes que esto no va a terminar nunca y eso es una cosa que lo he visto a lo largo de estos 60 días de cuarentena a través de justamente consulta en línea que he estado haciendo con mis diferentes pacientes entonces el hecho que un niño pueda salir a la calle pero el hecho más aún que el padre esté preparado para poder afrontar eso sin miedo sin tensión con tranquilidad es mucho más apropiado ¿de acuerdo? o sea mis recomendaciones siempre van primero a los padres porque los padres son el ejemplo y es la mirada que cada niño tiene de lo que pasa se han dado un montón de recomendaciones de cosas que no se pueden hacer no se pueden jugar en los juegos no se pueden tocar cosas hay que llevar el tapabocas todo eso está bien está bien y es lo que se necesita y se necesita salir porque la vida continúa y los niños tienen que entender eso y los padres entiendo que está habiendo ahora cambio de clima y que se preocupan entiendo que están asustados porque hay una serie de mitos poco más que el coronavirus nos va a bajar del aire cosa que no es posible ¿de acuerdo? pero entiendo que ellos tienen que entender que sus hijos necesitan moverse porque los niños son movimiento por lo tanto si toman las medidas de precaución que son el distanciamiento social el tapabocas enseñarles porque se les entrena a los niños ¿no? vamos a salir ahora una de las mejores cosas que se pueden hacer acá es la anticipación que yo hago frente a la situación que voy a vivir ¿qué quiero decir? si voy a salir si yo como padre o madre estoy preparada porque estoy tranquila y sé que no va a pasar nada porque realmente no puede pasar no se espera que no pase nada si se cumplen las medidas restrictivas que el gobierno nos está pidiendo ¿de acuerdo? lo que hago es le anticipo al niño o al adolescente qué va a pasar le anticipo y le pongo hitos le pongo hasta yo la vez pasada comentaba por ejemplo si la salida es de 30 minutos pues a los 25 minutos yo voy a poner una alarma para anticipar para saber que el niño tiene que volver a regresar si nosotros hacemos toda esa serie de cosas los niños deben empezar a salir a la calle para vuelvo a decir retomar esa vida cotidiana que perdieron pero que ahora se puede reiniciar de manera tranquila y de manera segura pero nuevamente vuelvo a repetir incido depende de la actitud tranquila de los padres que esto se lleve a cabo con éxito muchas gracias muchas gracias Romy nos da tiempo para una última ronda de preguntas en el caso de Romy específicamente hay dos que van más o menos en la misma línea y quería primero pero hacer dos preguntas para Alfredo y María Victoria y que ellos elijan a cuál de las dos o si quieren por favor contestar a las dos las preguntas son las siguientes la cuarentena los medios de comunicación las redes sociales la incertidumbre ante el COVID-19 está exacerbando los problemas de salud mental que ya teníamos como sociedad ¿qué guías o lineamientos podemos seguir? esa es una pregunta también para un balance final de parte de ustedes la segunda pregunta es más puntual y tiene que ver con una problemática no solo peruana sino que ha dado mucho de hablar también en otros países y es la siguiente ¿qué recomendaciones pueden dar para las personas que suelen hacer deportes al aire libre a diario y ahora están en un confinamiento indefinido? empezaríamos por favor nuevamente con María Victoria para que conteste esas dos preguntas y tal vez un balance final de su participación bueno la primera pregunta si comprendí bien es ¿qué recomendaría? puede repetir porque se fue un poquito mi audio sí la vamos a leer nuevamente la primera pregunta era la siguiente la cuarentena los medios de comunicación las redes sociales la incertidumbre ante el COVID-19 están exacerbando los problemas de salud mental que ya teníamos como sociedad ¿qué guías o lineamientos podemos seguir? y la segunda era sobre los deportes al aire libre sí, sí esa es la escuché mejor lo que pasa es que la información que tenemos es abrumadora y a veces tiene un contenido de asustar de generar más preocupación que alivio y eso depende de los medios de comunicación para que puedan dar sí la información pero sin que genere un impacto emocional negativo tanto que en mi experiencia hay personas que dicen yo ya no veo solamente prefiero leer los números de cuántos se han contaminado o han fallecido pero no ven no ven las imágenes porque sí son angustiantes son preocupantes y generan una reacción emocional entonces eso hay que cuidar qué tipo de imágenes son las que vamos a permitir que vean nuestros hijos por ejemplo si son pequeños o adolescentes y si son los adultos ellos deciden si ven o no este tipo de imágenes pero eso sí es una realidad ahora no es que toda la sociedad peruana tenía problemas de salud mental no hay algunos algunos problemas que sí son frecuentes epidemiológicamente como lo dijo Alfredo están las adicciones están los desórdenes de ansiedad y de depresión los tres primeros eso sí en porcentaje pero no es que toda la sociedad sea patológica eso no entonces qué hacemos para las adicciones ahí yo no voy a ir a los tratamientos que existen pero sí a cómo se puede prevenir las adicciones esto es muy amplio no hay una respuesta única pero la idea es si la persona está satisfecha con su vida si ha crecido en un hogar donde hay normas y valores y si es que ha tenido dos cosas el otorgar cosas y el prohibir cosas porque las dos son importantes y la auto el autocontrol eso es muy importante si yo genero autocontrol en mis hijos probablemente no caiga en drogas porque sabe que es negativo y que es dañino probablemente porque nadie puede decir nunca pero si hay criterios que dicen que es mejor hay menos probabilidad de que una persona caiga en la farmacodependencia porque tiene valores normas y autocontrol y sabe esto es muy importante el proceso bueno es psicológico pero que se va a entender perfectamente de autorregulación las personas podemos aprender a regularnos podemos darnos cuenta de qué es lo que hicimos y si nos equivocamos corregimos y también autorregularnos emocionalmente nos sentimos contentos evaluamos que estamos contentos o satisfechos o que hay algo que tengo que cambiar y corregir eso es una manera de prevenir que las personas caigan en las adicciones porque la droga está en todo sitio y es muy fácil de adquirirla lamentablemente y barata entonces tiene muchas características que pueden hacer vulnerable a un adolescente a consumir drogas como manera de solucionar sus estados de ánimo o como manera de socializar o como manera de tranquilizarse tomo alcohol me tranquilizo fumo marihuana me tranquilizo terrible pues porque no es por ellos mismos es por la sustancia y eso ha hecho que haya mucha haya incrementado la cantidad de adictos que tenemos ¿no? además de los otros problemas de ansiedad y de depresión que tienen otra génesis pero que puede tener ansiedad y yo fumo marihuana y me tranquilizo fatal me estoy metiendo en otro problema pero la uso como relajante ese es el punto yo mismo no sé cómo regular mi ansiedad entonces acudo al alcohol o acudo a la marihuana o a la cocaína a las drogas y con eso alivio mi estado de ánimo eso es lo que tenemos que cuidar y prevenir para que no se incrementen los la cantidad de adictos que hay ¿no? de todos ¿no? de alcohol de marihuana de drogas etcétera gracias María Victoria qué importante lo que menciona con respecto a la autorregulación ¿no? y me parece muy pero muy pertinente también en ese contexto actual en el cual de una u otra manera a partir del lunes empieza la famosa etapa 2 de convivencia con el virus ¿no? entre lo dicho y lo que no se ha dicho al parecer estamos entrando en la etapa 2 y por lo tanto la autorregulación y sobre todo la responsabilidad de los individuos va a ser un eje fundamental para superar esta etapa tan compleja Alfredo por favor si usted pudiera también contestar a las mismas preguntas y hacer un balance en no más de 5 minutos su micrófono por favor a ver ¿ya estamos? allá bueno por un lado ¿qué es lo que yo pudiese decir en función a esta situación? o sea en cuanto a las guías si podemos nosotros sacar digamos un ranqueo yo creo que en primer lugar está lo que es autocuidado el autocuidado yo creo que tiene que ser piedra angular para nosotros sobrevivir en lo que viene de aquí a 6 meses un año autocuidado en términos de todo lo que es bioseguridad que es lo primero que tenemos que ver segundo tenemos que ver básicamente el cuidado particularmente del estrés y ahí entra muy fuerte digamos el conocimiento y estos foros que son extraordinarios que pueden repetirse básicamente para que cada vez más la población conozca cómo manejar estrategias desde la perspectiva psicológica de la perspectiva emocional para evitar que la persona digamos termine en un problema de salud mental específicamente ahora aquellas personas que ya tienen problemas de salud mental el programa y los estilos básicamente de prevención de recaídas es decir conocer los signos de alarma de recaída son en este momento los más adecuados porque las personas como les decía pueden estar con su tratamiento adecuado y a pesar de todo recaer producto de que el estrés es demasiado elevado y la persona no tenía estrategias específicas de afrontamiento entonces aparte de eso tenemos fuentes digamos sumamente valiosas por ejemplo ustedes entran a UNICEF van a encontrar una cantidad de fuentes para niños y adolescentes en habla hispana sobre cómo manejar aspectos diversos en salud emocional la organización mundial de la salud otro referente altamente este adecuado para tener información específicamente muy seria sobre el asunto y en nuestro medio que tenemos en el ministerio de salud ya se publicó digamos la guía para problemas salud mental durante el COVID que está ya accesible digamos en internet y realmente da muchos elementos específicamente de cómo afrontar situaciones como por ejemplo si es que alguien en la casa se afecta qué elementos hay que tener en cuenta o sea alineamientos sumamente importantes lo propio ha hecho salud también con guías que ya están siendo socializadas muy integrales sobre este asunto entonces evidentemente nosotros tenemos que aprender a convivir específicamente por esto lo que se viene y si yo creo que tenemos que entrar muy fuerte en lo que es telemedicina telemedicina yo creo que nos va a ayudar sobremanera para poder contener este grupo y no contaminar a más ciudadanos de nuestro territorio ahora en cuanto sí sí por favor creo que Alfredo quería decir algo más tal vez sobre el tema del deporte al aire libre claro ah perfecto con respecto al deporte al aire libre evidentemente claro acá estamos en un semi-confinamiento definitivamente yo sí creo de que acá hay elementos adecuados inclusive yo les digo lo que yo he hecho yo al comienzo no era mucho hacer deporte pues tuve conseguirme mi tutorial y ahí ustedes me ven todas las mañanas haciendo mi tutorial de ejercicio y se puede y hay tutoriales extraordinarios de 10 15-20 minutos si es importante tener cuidado digamos cuando uno recién empieza en términos digamos de los calentamientos y programas que sean adecuados a veces uno se entusiasma y puede tener cero problemas pero la asociación de medicina de Estados Unidos dice que la actividad física es un medicamento más ojito ojito entonces realmente la actividad física y la Organización Mundial de Salud también ya da alineamiento para niños para adolescentes para adultos y para adultos mayores entonces la actividad física es un elemento que ahora quizás a la fuerza tenemos que entrar todos para beneficiarnos en ese sentido muchas gracias muchas gracias Alfredo para terminar hay varias preguntas que tocan el tema del TDAH y voy a elegir una para que por favor Romy conteste en realidad tiene también un enfoque más abierto por lo tanto espero le permita también hacer una reflexión final la pregunta es la siguiente ¿cuáles son sus recomendaciones para sobrellevar la depresión y ansiedad en los niños en general y niños con necesidades especiales como TDAH? Interesante a ver las recomendaciones para todos son exactamente casi que las mismas ¿de acuerdo? niños con depresión niños con ansiedad o niños con TDAH que estén realmente diagnosticados pero diagnosticados con un neurólogo si es el trastorno de deficiación de atención o hiperactividad o depresión y ansiedad por un psiquiatra infantil ¿de acuerdo? deben de seguir tomando la medicación y los padres no asustarse frente a tal situación ¿ok? entonces eso es una primera premisa una segunda premisa es ¿cómo hacer para que posiblemente puedan seguir? si es que tienen algún tipo de terapia si es que es posible seguirla pero básicamente ¿qué es lo que hay que pensar? son niños que están en una situación que no es natural para ellos específicamente por ejemplo hay niños con TDAH y también incluyo acá niños con habilidades especiales hablemos de autismo hablemos de niños con síndrome de Down cosas por el estilo o sea son niños que no diferentes pero que no están sintiendo ni están manejando la situación de la manera más correcta porque tienen ciertas dificultades ¿no? básicamente los niños con déficit de atención por ejemplo ¿qué hay que hacer? en el tema escolar hay que repartir el tiempo porque hay que contar hay que contar una cosa o sea son niños que realmente no es que no quieren atender no es que no quieren hacer las cosas es que no pueden porque definitivamente tienen un un trastorno ¿no? que hay que tomarlo con mucha tranquilidad pero entonces ¿qué se puede hacer? los padres deben de darse cuenta de los espacios específicos por ejemplo de tiempo en que sus niños o sus adolescentes pueden atender entonces pueden monitorear este espacio de tiempo por otro lado igual el tema de las tareas en todos los niños las tareas están generando muchísima ansiedad las tareas escolares estoy hablando muchísima ansiedad tenemos dos tipos de tareas las tareas escolares que están generando muchísima ansiedad porque se esperan resultados a corto plazo rápidamente y con dificultad a veces que no es porque no hay comprensión pero también estamos hablando de tareas domésticas está pasando ahora con mayor incidencia de que la población entre 11 y 16 años los padres como están haciendo trabajo en casa están pensando que son adultos pequeños entonces están dándole responsabilidades que generan muchísima tensión entonces esa tensión muchas veces deviene después en depresión deviene en ansiedad o en cualquier otro tipo de trastorno qué es lo que hay que considerar hay que considerar las características de cada niño hay que sensibilizarse frente a esas características hay que tomar las medidas necesarias para cada uno en ansiedad cuál es la medida principal que en el hogar se vean las cosas de manera tranquila que el padre o el cuidador o la madre sea el ejemplo principal para esto ¿de acuerdo? si bien es cierto no vamos a mentir que estamos viviendo algo que es incómodo porque no le podemos decir al niño no es mentira todo es lindo no 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 si le podemos decir al niño yo también estoy nerviosa o nervioso yo también estoy incómodo yo también estoy fastidiado pero vamos a buscar formas para sentirnos mejor entonces por ejemplo en los niños con ansiedad efectivamente en línea hay un montón de tipos de formas de manejar por ejemplo estados de relajación en niños y en adolescentes los adolescentes los buscan con mucha avidez y ellos mismos empiezan a generar generarlos con ellos solos en niños deprimidos no pueden estar básicamente hay dos hay cosas importantes lo primero es toda la información que se está recibiendo efectivamente los noticieros los comentarios que realizan los padres y toda esta información que lo único que me lleva es a la desesperanza y a la sensación de que esto nunca va a terminar cosa que no es real va a durar sí pero vamos a lograr sobrevivir a ello entonces el padre o la madre o el cuidador como agente de salud mental de ese niño debe de empezar a generar frases positivas debe empezar debe evitar definitivamente que los niños estén metidos tanto en internet para que ellos estén buscando por google que está pasando o escuchando los noticieros de diferentes cosas o por ejemplo que a la hora de almorzar se estén comentando de cuánto fue cuál fue la última estadística del día de hoy ¿por qué evitar? porque tenemos que pintarle un mundo un niño depresivo a un mundo claro el niño depresivo de por sí lo que ve es un mundo oscuro y ese mundo oscuro lo lleva entonces a magnificar la situación que estamos viviendo ¿no es fácil? no, no es fácil pero tenemos que nosotros manejársela al niño con trastorno de déficit de atención ya dijimos contemplar sus tiempos de atención de atención sostenida manejar la medicación si es que es necesaria ¿de acuerdo? si es que hay hiperactividad y si hay impulsividad también y manejar toda una serie de reglas en casa por ejemplo para que ellos se sientan más seguros en anticipación porque necesitan el niño con déficit de atención pero que está acompañado de hiperactividad o de impulsividad necesita límites pero límites bien puestos bien dados que son anticipados no que son dados a última hora que lo único que generan posiblemente en este niño con déficit de atención que de por sí ya tiene una una incidencia de poder sufrir ansiedad de acrecentarse esta gracias a mí muchísimas gracias el agradecimiento lo extiendo en esta oportunidad ya en etapa de cierre de esta mesa también para Alfredo y María Victoria creo que estamos todos de acuerdo en decir que ha sido una sesión sumamente didáctica y de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros antes de cerrar quería comentarles que el día lunes seguimos con una siguiente mesa de trabajo una siguiente un siguiente tema relacionado con el COVID-19 particularmente va a ser el tema de la estadística de la expansión de la pandemia lo comentaban cada uno de ustedes en sus diferentes intervenciones los números tienden a ser ya una gran preocupación hablamos de millones de casos a nivel mundial en el Perú hemos superado ampliamente los 100.000 casos y es muy importante también tocar el tema de la pandemia desde el punto de vista estadístico para también proyectarnos un poco en lo que será en los siguientes meses además comentar que el Concitec ha puesto a disposición de la comunidad científica una serie de herramientas a propósito de la pandemia que hoy vivimos en este sentido hay una biblioteca virtual donde se pueden encontrar más de 6.000 publicaciones y la actualización es permanente hablamos obviamente de publicaciones científicas relacionadas al COVID-19 y repito se actualiza constantemente además hay un observatorio de oportunidades COVID-19 donde publicamos diversas convocatorias a nivel internacional para acceder a fondos para investigación y muy pronto habrá una segunda convocatoria de parte del Concitec para financiar propuestas que estén relacionadas con la problemática del COVID-19 eso sería todo de mi parte agradecer nuevamente a la participación de nuestros distinguidos invitados Alfredo Saavedra Romy Elías y María Victoria Arevalo y agradecer también a la audiencia que ha sido un gran soporte también en esta ocasión buen fin de semana a todos gracias 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 Gracias.